La tenencia responsable significa la responsabilidad sobre los animales. Y hay asociaciones que han dedicado todos sus esfuerzos, o la mayoría de ellos, a concientizar, a educar a través de los medios de comunicación. Una de ellas es la asociación Cucha en Villa María. Y a esa asociación le damos la posibilidad de mostrar sus cortos publicitarios con una sorpresa al final de todo. Tengo la fórmula, tengo la fórmula. ¿Qué fórmula? La fórmula antiartrósica de Laboratorios Atom. Combate los signos del paso del tiempo en perros y gatos, aliviando la inflamación y el dolor. No luche con los comprimidos. La fórmula antiartrósica es riquísima y se agrega a la comida. Fórmula antiartrósica. La fórmula para combatir el paso del tiempo. De Laboratorios Atom. Los peces se estresan. Sí, nunca, a veces. Es imprescindible identificar a los animales. Y la asociación Cucha hizo un spot publicitario al respecto. Vamos a verlo. Este es mi perro y es mi amigo. Él me cuida y yo lo cuido. El otro día salí a la vereda y él salió conmigo. Y pensé, ¿qué le pasaría si se perdiera? Podría chocarle un auto o pelearse con otros perros. Podría enfermarse o faltarle agua y comida. Y lo peor sería, ¿cuándo lo extrañaría? Entonces pensé en poner el número de teléfono en casa en su collar. Ahora, si él se perdiera, sería más fácil encontrarlo. No te olvides. Identificar es el camino a casa. Cuando intentas darle una pastilla a tu gato, se convierte en un león. Basta de angustia y peleas. Meltras Potom es una pipeta, por lo que desparcitar a tu gato ahora es fácil y seguro. Pedile Meltras Potom para gatos a tu veterinario de confianza. Otro producto de Laboratorio Brogware. Los animales en situación de calle existen, aunque vos no los quieras ver. Este es el mensaje de la Asociación Cucha de Villa María. Si no los veo, no están. 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 Tu mascota tiene que estar en otro nivel. Para eso usa Pelcat. Pelcat rinde hasta tres veces más que las piedritas convencionales. Pelcat no produce olores ni barro. Es 100% ecológico, biodegradable y apto para roedores, aves y reptiles. A tu mascota y a vos les va a encantar Pelcat. El abandono es la peor forma de maltrato. La Asociación Cucha de Villa María, que se especializa en este tipo de mensajes, hizo un corto que bautizó patas. Vale la pena que lo veamos. Asociación Cucha de Villa María, que se especializa en este tipo de mensajes, que se especializa en este tipo de mensajes, como siempre puedes ver con otro Yepa? Além deuled oHowe. Empezamos. Empezamos. Hola, llegué. ¿Cómo le pasó a mi bebé? Ay, me curro. Hay muchas formas de comunicarte con tu mascota. Y una de protegerla contra pulgas, garrapatas y mosquitos. Pipeta Power. La pipeta es Power. Ah, la polémica de la carrera de galgos. Allí también puso su manto y su mensaje en la asociación Cucha de Villa María. ¿Qué dice esta asociación en su spot publicitario de carreras de galgos? No. Ellos corren solos. Corren, entonces yo pienso que el perro se siente bien porque tiene una libertad. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!